Sobre estos cuatro policías que están acusados de asesinar a Victoria este fin de semana fueron vinculados a proceso los cuatro, los cuatro agentes municipales y por el delito de feminicidio, vamos a ver la pena entonces que alcanzaría la pena máxima, el juez también les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán en prisión los próximos cuatro meses, mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias.